Bueno, estamos obviamente, como la imagen lo muestra, con Daniel Galvalici, el periodista que más sabe, por lo menos, este rato que estamos al aire nosotros, porque sabe un poco más que yo. Daniel, estuvimos haciendo el programa hoy, entrevistando a un economista, y te pido, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, que nos cuentes qué es lo que más te llamó la atención e interesante para comentar. Aprovechamos la veda electoral y hablamos con el doctor en Sociología y Economía, Daniel Steingart, que nos contó un poco, lo consultamos sobre la diferencia estadística y la comparativa entre 2015 y el 2017, la actualidad, y nos contó cómo algunos números están empeorando y otros empiezan a mejorar, pero nos dejó un panorama medianamente optimista. Bueno, también analizamos la noticia del día, que tiene que ver no sólo con la veda, como contaba Daniel, sino también con la detención de otro de los reyes de la asalada, en este caso, Enrique Quique Antequera, ¿no? Nos recordó y nos remitió, obviamente, a la detención de Castillo, el otro rey de la asalada, que fue mucho más violenta, es más, decíamos, esto si pasa en Estados Unidos, Castillo no la cuenta, recordemos... En este caso fue una detención más tranquila, se entregó pacíficamente, pero bueno, nos deja abierta la pregunta y el comentario sobre el hecho de la economía informal en la Argentina, el poder que tiene la relación con la política y una buena tendencia a, en todo caso, por lo menos terminar o empezar a terminar, que sea el comienzo del fin de estas economías informales que le hacen mucho daño a la economía formal y mucho daño también a los pobres, porque se aprovechan de la pobreza, porque quienes son los dueños de la asalada, no sólo estas personalidades que salen expuestas a la luz pública como los reyes, sino los dueños de los locales, pequeños y medianos inversores que invierten en negro ahí, el daño que le hacen a la economía real y a los mismos pobres es realmente muy grave, porque son impuestos que se dejan de recaudar y esos impuestos, en teoría, van también a los pobres. Gracias Daniel, ¿querés decir algo más? No, a votar, por favor. A votar mi amor, vamos a votar mi amor. Lo voy a tuitear. Nos reencontramos, chau.